...puntualmente, porque realmente está muy deteriorado y para los que transitan todos los días ese camino es realmente una situación muy compleja. Como lo es el tema de los docentes, ayer estaban furiosos los gremios, porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires los había convocado a una reunión técnica salarial y finalmente se fue dilatando, dilatando, hasta que se concretó pasadas las 7 de la tarde y hasta el momento no hubo avances. Pero queremos tener los detalles, por eso está con nosotros en el estudio de la radio María Laura Casino, la secretaria de FEB. ¿Cómo estás María? ¿Qué tal Danilo? Muy bien. Gracias por haber venido. Bueno, gracias a vos. ¿Qué te dije a la reunión de ayer? No es algo, no es una cosa nueva, no es novedad para nosotros que el gobierno se burle de los docentes, porque en realidad esto es una burla. Muchas veces nos ha pasado, yo estuve 14 años en el consejo directivo de FEB y muchas veces fuimos y nos teníamos que volver o nos hacían esperar. Bueno, mucha gente apostó a esta gestión que en este momento, este gobierno que está en este momento, porque como prometían un cambio y como escuchamos, porque nos hacen recordar las palabras del presidente... Porque son el ejemplo para los chicos, todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados. Ese es mi compromiso, vamos juntos. Mauricio, ¿qué opinás de esto? Ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Por eso te estaba diciendo, todo el mundo nos hace recordar las palabras del presidente Macri, de la gobernadora Vidal, cuando apostaban a los docentes. Claro, porque los docentes es una masa muy grande, masa en el buen sentido de la palabra, ojo. Una gran cantidad de personas que a su vez mueven a mucha gente, porque mueven a sus alumnos, a su familia. Bueno, entonces hay que quedar bien y en campaña todos quedamos bien con los docentes. Después, que Dios los ayude, porque realmente que Dios los ayude. En el día de ayer estaba convocada, o sea, convocaron de un día para el otro. Llamaron a los gremios diciendo, mañana martes nos reunimos a las 17 horas. Los gremios antes de las 17 ya estaban sentados. En este caso no hablamos de frente gremial, porque también se ha sumado UDOCVA, que no pertenece al frente gremial, pero... Sí, lo vi que estaba día sentado en la mesa de discusión. Exactamente, tenemos que tener en cuenta que esto es, con un lema que tenemos ahora, unamos las escuelas, sin ninguna bandería gremial de ningún tipo, por los docentes y para los docentes. Bueno, en ese momento ya eran las seis y pico de la tarde, porque nosotros continuamente, minuto a minuto, íbamos recibiendo las noticias. Cerca de, o pasada, las 18 horas, llegan para decirles que la reunión se suspendía. Bueno, por poco se quedaron sin mesa ni silla, yo creo, ahí adentro del recinto, pero bueno, no sé. Entonces, bueno, decidieron reunirse a las 19 horas, o sea, a las 7 de la tarde, pero el problema era que no llegaban la gente de gobierno que tenía que llegar, o sea, no encontraban a sus ministros. Entre los mensajes que yo mandé fue, vayan a la playa, vayan, qué sé yo, a algún lado a buscarlos, estarán en alguna pileta. Los pobres docentes afuera con los bombos y, bueno, los que estaban adentro... Hubo muchas críticas sobre eso. Ayer leía algunos comentarios de padres, por ejemplo, que ponían a través de las redes sociales, no me imagino un educador de mi hijo como un piquetero en la puerta reclamando. Ah, mirá, qué bien. ¿Tú te lo trasladó porque lo leí y me llamó? Está bien, no, yo también leí muchos, muchos reclamos. Pero, bueno, es lástima que la gente se olvida porque el docente es... O sea, el que ejerce la docencia, sabemos que el docente, la docencia, la educación es la madre de todas las otras profesiones, ¿no es cierto? Si no existiera un docente en la vida tuya, no hubiera sido locutor, en la vida del presidente no hubiera llegado a ser presidente, en la vida de la gobernadora, o sea, por toda persona siempre ha pasado un docente. Entonces, por favor, pensemos un poquito todo lo que hace el docente. Un senador, un diputado, un concejal, vamos a un poquito más abajo, se llevan su sueldo sin hacer ninguna inversión. En cambio, el docente, ¿qué invierte? En lápices, goma, cuaderno, líquido para sacarle los bichitos de la cabeza, zapatillas, media, busca, le compra la vacuna, no sé, un montón de cosas que la gente después se olvida. Porque lo que quieren, y que me perdonen los padres, siempre lo digo, la gran mayoría de ellos, quiere depositar su hijo en las escuelas, porque entonces pueden mirar la novela tranquila, algunas mamás, pueden hacer, no sé, se sacan el chico un rato. ¿Vos lo ves de esa forma? Yo lo veo de esa forma. Hoy en día la escuela se ha transformado en una guardería, si no, los chicos vendrían con sus útiles de trabajo, vendrían con los deberes hechos, vendrían con las lecturas leídas, vendrían con otra preparación de su casa. Hoy traes un chico en primer año, en primer grado de la escuela primaria y no sabe ni sentarse una mesa a comer. Tenés que enseñarle a tomar el tenedor, cómo se corta la comida. Eso, mirá, yo siempre tengo las palabras del presidente de Uruguay, Mujica, que dice, a la escuela el niño va a aprender geografía, historia, matemática, educación cívica, educación física, plástica, lo que fuere, todo lo que es educación, buen día, permiso, gracias, hasta luego, todo eso se debe aprender en la casa. María Laura, la convocatoria a paro por parte de ustedes está confirmada, digo, para 6 y 7 de marzo. Sí, ocurre que hay una confusión, el paro del 6 y 7 de marzo fue por los docentes, o sea, viene desde el orden nacional. ¿Por qué? Porque las paritarias a nivel nacional no existen, no llamaron, no convocaron a nadie, entonces por eso se decretó un paro en el orden nacional. Como nosotros estamos adheridos a organizaciones nacionales, bueno, vamos a adherir también a este paro, o sea, desde la provincia no podemos decir que no se haga el paro del 6 y 7 de marzo. Bueno, ahora, ella lo que quiere, la señora gobernadora, lo que quiere es que nosotros discutamos, peleemos nuestros casos o lo que sea, desde las aulas. Una vez que vos metiste, como dicen algunos, el pibe adentro de la escuela, olvídate que alguien vaya a discutir con vos o a decirte, mirá, vamos a ver, vamos a estudiar la situación, nada. Lo que tienen que estar acá son los chicos dentro de las escuelas. Los cuide quien los cuide, no les interesa. De ahí tenés los, que según ellos, 60.000 inscriptos que hay como maestros, no sé. Pero te pregunto, ¿los 60.000 son voluntarios o son desocupados? No, no tengo ni idea quiénes son. Porque digo, 60.000 personas es un número... Y sí, no sé. Digo, a ver, es casi el doble de los habitantes de Varadero. Sí, por supuesto. Los 60.000 deben ser en toda la provincia. Ahora no sé a dónde los juntó, a dónde los convocó, porque dice que los ha convocado a todos. Bueno, debe ser en el Estadio de la Plata, allá en el Estadio Único. Yo te pregunto lo siguiente. Y más allá de que también hubo casos de docentes involucrados en muchos temas, ¿no? Desde abusos hasta hechos muy trágicos en escuelas, ¿no? Por eso también hay que ser justos. Ahora digo, ¿con qué responsabilidad un papá deja a un chico al cuidado de alguien que ni siquiera tiene una certificación como corresponde para educar? Más allá, insisto, de esto, ¿no? Que hubo casos de docentes involucrados en este tipo de cosas. Sí. Yo más que esa pregunta, ya te la voy a contestar, pero te diría, si este gobierno quiere una educación de calidad, ¿cómo puede hacer esa inscripción a voluntarios para que vayan a trabajar, a atender chicos, así de repente un día, de un día para el otro, o dos días como en este caso, a dónde? ¿Quién se va a hacer responsable? Si le pasa algo a ese chico, ¿quién se va a hacer responsable? ¿El director de la escuela? No sé. Vos viste los casos que hay de violación de chicos, de alumnos, de acoso sexual, toda la historia. ¿Quién va a controlar eso? Nadie. Yo a los directores les he dicho a ustedes, si llegara Embaradero a ocurrir eso, recibirán una nota firmada por parte de los inspectores, donde los deslindan a ustedes de toda responsabilidad de todo lo que puede ocurrir. ¿Y Embaradero hay voluntarios? Ah, no tengo ni idea. Aparte ahora dicen que no va a ser en las escuelas, que va a ser en un club, en el barrio, en la plaza, qué sé yo, no sé dónde. Bueno, eso te lo debiera contestar el padre, no yo. Yo como madre, decir que mis hijos ya son grandes, pero tengo nietos, yo no los mando por uno o dos días. Y sabemos que el chico no pierde nada en uno o dos días si el padre después en su casa, padre responsable, se ocupa de querer, de continuar un poco la educación de sus hijos. ¿Qué va a pasar el 8? No sé. Porque el ministro Finocchiaro dijo esta mañana que además de sumarle el paro que ustedes pretenden hacer, el 6 y 7, también el festejo del Día de la Mujer y por ende como que van a tomar tres días de la semana próxima. No sé, no sé. Nosotros, aprovecho la oportunidad ya que me das vos para hablar, el lunes 6 estamos convocando para participar de una movilización en Capital a la Casa de la Provincia por los problemas docentes. Desde ya, los que quieran, vamos a ir todos juntos a los gremios de Varadero, los gremios docentes de Varadero desde ya. Bueno, estamos convocando para eso. Queremos que la gente ya, hay mucha gente que nos pidió movilizar, bueno, que se reúnan, que se vayan, se anoten en el gremio, porque por supuesto hay que alquilar algún micro, algo que los lleve y bueno, necesitamos que se inscriban, ¿no es cierto? María, 6 y 7 entonces confirmado el paro. 6 y 7 el paro está confirmado porque es un paro nacional, viene de nuestras organizaciones nacionales disconformes porque no han sido convocadas a paritaria, por eso, no tiene nada que ver con el sueldo nuestro ni con nada. Nosotros, ¿por qué estamos sumamente enojados? Y la gobernadora a cada rato dice, no, que nos van a volver a citar, que nos van a volver a citar, porque en el día de ayer no trajeron nada, ninguna propuesta. La propuesta que trajeron, y se les va a aumentar el sueldo de acuerdo a la inflación. Si un mes va el 1,02, se le aumenta el 1,02 el sueldo. Si al otro mes el 2,5, se le aumenta el 2,5. Ay, por favor, por favor. Si sabemos que nunca ningún gobierno dio las cifras exactas y verdaderas de lo que es la inflación. Nunca nos están diciendo que el sueldo nuestro está por sobre la inflación. ¿A dónde viste que el sueldo del docente esté por sobre la inflación? Por favor. El año pasado, en julio, debimos también haber aplicado esa famosa cláusula gatillo que prometió la gobernadora y hasta el día de hoy nuestro sueldo quedó con lo mismo. Entonces, no podemos en este momento creer lo que nos están diciendo. Y te digo más, el 18% también es mentiroso. ¿Por qué? Echas las cuentas porque el 4,5 va al básico del docente y el resto se va repartiendo en sumas remunerativas, en sumitas ahí, por esto, por el otro, por lo que sea. En definitiva, hechas las cuentas bien, con lápiz y papel en mano, para un profesor el aumento sería de un 15,49, creo. Bueno, no sé, alrededor de un 15. Y para un maestro de un 16%. De acá hasta fin de año. Los titulares de esta mañana, entonces, de la provincia hizo una oferta superadora pero siguen con el paro, es totalmente falso. Es que no tienen... No, oferta superadora no hubo ninguna. Porque también confunden lo que es Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires, con lo que es provincia de Buenos Aires. A la ciudad autónoma de Buenos Aires, que para mí ahí estuvo la treta de ellos, en una de esas, no sé. O sea, ¿qué vos crees que es una jugada mediática de alguna manera? Y ellos tal vez esperaron a ver qué pasaban con Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ciudad Autónoma les dijo, nosotros no podemos levantar un paro que no es nuestro, porque el paro es nacional. ¿Cómo lo va la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires y va a levantar un paro nacional? No, de ninguna manera. Si después nos adherimos o no es otra cosa. Pero nosotros no podemos decir si el paro se va a levantar. No, porque no es nuestro. No es una medida ni de la provincia ni de la ciudad de Buenos Aires. ¿No es cierto? Bueno, la propuesta que le dieron a Cava fue dos cuotas, ese 18%, 18% mentiroso desde ya, en dos cuotas, en marzo y en octubre. O sea que nos llevan hasta fin de año de todas maneras. Entonces, como se armó tanto lío en Capital, yo supongo que han dicho, va a pasar lo mismo en la provincia. En la provincia. Y bueno, y con toda la gente que había afuera y con todo, eso de la gente que va, los bombos y todo lo demás y los cánticos, que yo, es el folclore, es el folclore de los paros, es el folclore de las marchas, es el folclore de... es algo que acompaña y yo no estoy muy de acuerdo y no sé, quisiera ver quién es el padre que lo dijo, cómo es, cómo vive y qué hace. Te agradezco mucho que hayas venido hasta aquí. No, gracias a vos. María Laura Casino, representante de FEB, hablando con nosotros en la mañana de Contacto Directo.